Música Ay, qué bonito es su rola A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar, dejarse caer En un corazón de una gana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá Me agarra la bruja Me viene a su casa Me cuenta la cena Me da calabaza Me agarra la bruja Me lleva a mi sabrito Me siente sus piernas Me da de besitos Ay, dígame, dígame Ay, dígame usted Cuántas tiernitas Se ha chupado usted Y una ninguna Ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones De chuparme a usted Ay, la bruja Me encontré En el aire Y va volando En el aire Y va volando A la bruja Me encontré Ay, mamá Entonces le pregunté ¿Qué alguien andaba buscando? ¿Qué rico tiene sus pies? Soy cantador De Guapango Ay, mamá Escóndete, Chepa Escóndete, Juana Que allá anda la bruja Debajo de la cama Escóndete, Chepa Escóndete, Juana Que allá anda la bruja Volando en su escoba Ay, dígame, dígame Ay, dígame usted Cuántas tiernitas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna Ninguna, no sé Ando en pretensiones De chuparme a usted